La hiperactividad es un trastorno neurológico del comportamiento caracterizado por distracción que va de moderada a severa. Esta condición afecta entre un 5% a un 10% de la población infantil y para hablarnos de este tema y orientar a los padres de cómo tratar esta condición, nos acompaña el pediatra Alexander Gómez Luengas, la maestra y directora Jennifer Roy para niños con necesidades especiales en el aprendizaje y además nos acompaña Mónica Valdés, madre de un niño hiperactivo. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por venir. A ver, ¿quién me puede decir qué es la hiperactividad y cómo se diagnostica? Primero como médicamente hablando. Bueno, el trastorno de conducta de hiperactividad en atención es una condición crónica médica en la cual los niños tienen, o las personas adultas también, tienen problemas con el control del comportamiento y de la concentración. Es más común en niños que en niñas en una relación de 3 a 1. Generalmente por cada niña que sufre de ese trastorno, de esa condición, hay 3 niños con esa condición. ¿Alguna razón específica de por qué sea más marcado en hombres que en mujeres? Los estudios muestran que hay factores genéticos, por ejemplo, está relacionado con transmisión a través de la familia con los padres y también algunas áreas del cerebro que están más pronunciadas en los hombres que en las mujeres. Ok. Jennifer, a nivel académico en las escuelas, ¿se puede ver estas diferencias o es muy notorio justamente este, pues no sé si decirle síndrome o esta, este comportamiento de hiperactividad, esta condición? Depende del ojo de la maestra. Una maestra entrenada lo puede ver más fácil que una maestra que no esté entrenada. ¿Cómo lo puedes distinguir? Porque eso es importante. Es un niño que sea muy intranquilo, un niño que no se lleve muy bien con sus amigos o sus amigas, un niño que le cuesta mucho trabajo esperar su turno para estar en un juego, o un niño que no puede prestar atención en lo que es un discurso o un lecture que estén dando en una clase. Son una de las cosas más evidentes que se pueden ver en una clase. Ok. Mónica, gracias por estar con nosotros. Gracias. Como madre de un niño con hiperactividad, ¿cómo te das cuenta y cómo puedes tratar esta condición? ¿Dónde has conseguido apoyo y cómo lo manejas? Nosotros nos dimos cuenta cuando era muy chiquito. Tenía tres años, siempre en el daycare nos daban quejas. A los cuatro en el colegio siempre tenía problemas. Y ya a los cinco lo llevamos a un psicólogo, le mandaron medicamentos. ¿Él está medicado ahora? Ahora sí. Ok. Sí, después de muchos años de diferentes medicamentos hasta que encontramos el perfecto. Por ahora, por lo que tiene ahora. Le hacía muy difícil portarse bien, enfocarse, hacer el trabajo. Ahora, medicamento otra vez hablando, se está medicando. ¿A partir de qué síntomas o desde qué criterios se puede medicar y qué tipo de medicamento se le puede dar dependiendo? Primero que todo, todos los niños son curiosos, todos los niños son traviesos. Nosotros, hay unos criterios para diagnosticar a estos niños en los cuales los síntomas son demasiado severos, influyen negativamente en el desempeño académico y social. Entonces, estos niños tienen que tener, por ejemplo, problemas tanto en la casa como en el colegio. Tienen que tener problemas antes de los siete, estos síntomas antes de los siete años, por más de seis meses. Ok. Yo les agradezco que estén acá. Vamos a tener más adelante más información porque esto es un tema muy amplio y muy importante y muy interesante. Además, desde tres puntos de vista como madre, como médico y como educadora. Más adelante vamos a hablar de cuándo se deben medicar o no estos pequeños hiperactivos y la controversia en torno a este tema. Así que vamos a tener ese debate más adelante. No se muevan, vamos por lo tanto y por el momento con Alessandra y con Daniel. Muchísimas gracias, Omar, y muchísimas gracias por todos los consejos. Además, a toda la familia de Levántate. Amigos, seguimos con este tema tan especial que es el día de la hiperactividad en los niños. Y ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de medicamentos con los que se trata. O sea, ¿cuáles son estos tratamientos y pueden ayudar o no a mejorar el comportamiento de los niños hiperactivos? Por eso nos acompaña nuevamente el pediatra Alexander Gómez-Eluengas, la maestra y directora Jennifer Roy para niños con necesidades especiales en el aprendizaje. Y se une también un amigo de la casa, el psiquiatra Calixto García. Y por supuesto, Mónica Valdés, quien es una mamá que tiene un niño hiperactivo y que me contaba que está siendo medicado y que finalmente, como bien nos comentaste anteriormente, encontraron ese medicamento. Comienzo con nuestro psiquiatra, con Calixto. Tú sabes que a mí, gracias por ser psiquiatra, pero yo soy neuropsicólogo. Ah, ok. Con el neuropsicólogo Calixto García, con nuestro amigo Calixto García. Siempre, siempre, siempre. ¿Qué tipo de fármacos Calixto es el que se debe usar o se le debe dar a un niño hiperactivo? Yo creo que hay muchas clases. El clásico uno que se llama el retalintio, creo que se utiliza mucho. Hay uno que se llama alerol. Hay varias clases, hay diferentes clases de medicamentos que son básicamente lo que se llama psicoestimulante. Un psicoestimulante básicamente funciona acelerando al muchacho. Un muchacho que ya está bien acelerado, trabaja de una manera que nosotros llamamos paradójico, que acelera más al muchacho al punto donde el sistema por sí solo, el muchacho se calma. O sea, el cerebro no puede resistir la velocidad que produce el estimulante y por eso es que funciona. ¿Cómo has visto tú, Miriam, ese cambio entre su hijo antes de ser medicado, ahora medicado, con el correcto? Es un niño completamente diferente. ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Qué es distinto? No solamente en la escuela, con los amigos, socialmente completamente diferente, en la casa igual. ¿Este tipo de medicamento es para toda la vida? Porque estaba hablando fuera de cámara. ¿Cuándo dejan de tomar medicamento si es que alguna vez lo dejan de tomar, doctor? Como lo dije al comienzo, esto es una condición crónica y si está siendo medicada y está siendo seguida por alguien profesional y si esa persona cumple todos los criterios establecidos para darle el medicamento, se recomienda por la Academia Americana de Pediatría continuarlo. Incluso, acuérdate que estamos hablando de niños que, por ejemplo, no tienen control sobre lo que hacen. Son niños que corren hacia el tráfico donde hay carros, donde hay semáforos. Entonces, no solamente es el comportamiento y la atención, sino también su propia seguridad. ¿Por qué hay gente que se opone a este tipo de medicación? ¿Por qué? ¿Hay algún efecto secundario? Aparentemente hay algunas personas que, hay varias organizaciones que son bien radicales y van en contra de la medicina y piensan que quizá el uso de los estimulantes produce hábitos que después hace que la persona sea un drogadicto más tarde en la vida. Los estudios sobre eso son bien pobres. O sea, no hay nada claro ni cierto. Si me permite, es una cosa que me gustaría decir. Yo, desde mi punto de vista, yo pienso que la combinación de medicina con terapia es mejor que el uno y el otro. Es decir, el medicamento, pero también ir al psicólogo que le da una terapia que le ayude. Una de las áreas que es bien fuerte es una cosa que se llama el EEG o el electroencefalograma, que viene a través de un proceso que se llama retroalimentación o biofeedback y ha probado en muchos casos ayudar a la persona extremadamente. El problema con eso es que nada es 100%. A veces ayuda a unas personas y a veces ayuda a otras. Fíjese cómo a ella le costó encontrar el medicamento. Y Jennifer, como profesora, como directora en esta escuela, que ves tú el comportamiento. Me estabas comentando que tienes ambos, medicados y no medicados. ¿Qué prefieres tú? O mejor dicho, no para no serlo tan personal, ¿qué crees tú que es más favorable para la salud del niño? Bueno, depende del niño. Al final del día lo que yo quiero es que el niño sea exitoso. No solamente académicamente, pero socialmente y emocionalmente. Hay niños que se benefician de una escuela pequeña como la mía y hay otros que la escuela no es suficiente y que a veces el medicamento, como es tan necesario neurológicamente para algunos más que otros, la decisión de medicina es importante para ese niño y puede ser lo que determina el éxito de ese niño. ¿Qué pasa si un padre decide no medicar al hijo y dice yo no estoy de acuerdo, no lo hago? ¿Cuál es el cambio? Yo he visto casos que han usado mecanismos, por ejemplo, de conductistas, de terapia psicológica, estructurar al muchacho bien y han funcionado bien. El problema, fíjate, ella dio en la clave. En la clave es que el muchacho tiene que crecer en un mundo que es pequeño, donde hay personas que le presten atención, donde el muchacho que tiene, perdón, el ADD piensa muy rápido. Gracias a todos. El tiempo de la televisión es así. Muchísimas gracias y gracias por haber estado conmigo. Un placer. Gracias a la curiosidad. Gracias. 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 Gracias.